Ya está grabando, vale. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok. La primera pregunta, ¿cómo te picó el gusanillo? ¿Cómo empezaste con la actuación? Pues vamos a ver. Bueno, es como un gusanillo en dos partes, ¿vale? O sea, cuando yo era niño recuerdo que mis padres me llevaron a un casting que en realidad era porque estaban llevando a mi hermana. Alguien había visto a mi hermana y dijeron que podía salir en anuncios y cosas así y me llevaron a mí porque estaban llevando a mi hermana. Y hice una prueba y bueno, me entró la risa en el momento y tal, pero me picó la gusanilla y creo que estaban interesados en mí. Lo que pasa es que en esa época tenía seis años y le dijeron a mis padres que tenía que perder mucha escuela y tal. Y bueno, el caso es que no me seleccionaron. Y luego años más tarde, otra vez mi hermana, cuando estábamos en la ESO, ahí en Madrid, me dijo, oye, deberías cogerte la optativa de teatro porque es muy fácil, es fácil sacar buenas notas, te lo pasas bien. Y ella lo hizo y yo lo hice después. Ah, pues sí, me gustó mucho. Y ahí ya me empezó a picar el gusanillo con la optativa de teatro en cuarto de la ESO y después, claro, en Estados Unidos, el año que pasé ahí, el año siguiente, hice más improvisación, más teatro. Entonces fue un gusanillo que fue creciendo, digamos, cuando le daba más de comer. Y de ese gusanillo, de ese pasar del tiempo que se fue gestando, ¿cómo fueron los primeros trabajos profesionales? ¿Cómo fue el trabajo ya de una forma más profunda, más de lleno en el campo de la interpretación? Bueno, el primer trabajo, digamos que por profesional, si lo consideramos como pagado, profesional, es un poco la forma de medir, no me lo esperaba. Yo estaba en esa época en la universidad en Madrid, en la Complutense, y al mismo tiempo estaba estudiando teatro. Entonces yo no tenía tiempo para nada. Yo iba a unos estudios, a otros, y fue un amigo de la universidad que él tenía un agente. Él era modelo. Y me dijo, mi agente lleva modelos, lleva actores, si quieres te puedo recomendar. Y yo, ah, vale, sí, me reuní con ella. Y además yo iba con unas pintas que no voy a hacer la reunión con la gente. O sea, no iba tratando de impresionar ni nada, ¿sabes? Y no sé, la gente me dio una oportunidad y me empezó a mandar a castings. Y creo que fue enseguida, como el tercer casting o el cuarto, que ya lo, que me cogieron. Y fue un anuncio de la ONCE, el típico sorteo extra de verano, de todos los veranos de la ONCE. Pues el del año, wow, 2011, ese fui yo. Sí, iba vestido de pollo ahí, era muy ridículo, bueno, estaba bien. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser un actor profesional? Lo mejor y lo peor. Bueno, la respuesta corta sería que lo mejor es cuando trabajas y lo peor cuando no trabajas, digamos, ¿sabes? Creo que lo peor, al menos para mí, lo que es aquí en Los Ángeles, ha sido la cantidad de cosas que tienes que hacer en el día a día que no tienen nada que ver con estar en un escenario o delante de una cámara interpretando, ¿sabes? Todo lo que hay que hacer para buscar a gente, para buscar manager, para ganar dinero y vivir aquí, que es caro. De todo, o sea, marketing para actores, no sé qué, hay mucho, ¿no? Y lo mejor es, bueno, cuando estás en un set porque te tratan como un rey, ¿sabes? Llegas ahí y, bueno, o sea, te sientes realmente como un profesional y como que, wow, mucha gente no hace lo que yo hago, no puede hacer lo que yo hago, ¿no? Y de vez en cuando viene bien recordarse uno eso a sí mismo, no por una cosa de ego, sino porque hay muchos otros momentos donde uno no trabaja, donde uno se siente que no vale, que, ¿sabes? que no es lo suficientemente bueno. Este como el síndrome del impostor, que le llaman, ¿no? Entonces, cuando uno por fin está trabajando y le están pagando por estar ahí interpretando, es como una validación que es muy necesaria, ¿no? para los actores. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, ahora me identifico mucho con tus palabras porque ahora yo me siento en una etapa así, de que he terminado la carrera, entonces ya como que el entrenamiento diario que tenía antes no lo tengo ahora actualmente y como que sí que tengo algunos proyectos así ya de manera más profesional y siempre me surgen muchas preguntas, muchas dudas, muchas incógnitas que al ya estar fuera de un ámbito educativo, académico, como que es un abismo grande. Y me identifico mucho con lo que... Sí, yo creo que, claro, deberían enseñar casi como carrera doble, ¿no? Como todo el arte de la interpretación y luego todo el arte de lo que es sobrevivir en el mundillo y buscarse oportunidades, que es que es casi más marketing y relaciones públicas que otra cosa. El networking, el hacer contactos, el venderse, como... Sí, saber venderse, saber, no sé, afrontar cómo son las reuniones con agentes, formatear tu currículum correctamente, no sé, muchas cosas, mil cosas que se me podrían ocurrir. Marca personal, sí, mil cosas. Vale, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de vivir en Los Ángeles? Pues, lo peor... Siempre empiezo por lo peor para ir hacia arriba. Lo peor es... Bueno, yo creo algo que se espera la gente, el tráfico es horrible. O sea, yo tengo suerte porque no tengo estos trabajos, lo que llaman aquí 9 to 5, ¿no? Que tienes que ir a la misma hora por las mañanas y volver, entonces te pilla ahí todo el tráfico. En ese sentido, me lo evito bastante, pero el tráfico es horrible, es una ciudad cara de vivir y para lo cara que es, a veces no es... No es... El estándar de vida no está tan bien, porque, bueno, las calles están muy sucias, hay muchos intechos por todas partes, que hay drogas y tal, hay como muy eso. Pero, bueno, el estándar de vida también lo aporta mucho el clima, que es fabuloso, ¿no? Y creo que lo mejor es que constantemente estás conociendo gente que no son de aquí de distintas culturas, de distintos países. O sea, yo tengo un grupo de amigos aquí que somos un grupo de improvisación en español y en ese grupo somos dos españoles, un mexicano, un puertorriqueño, una argentina y dos colombianas, ¿vale? Y no sé, o sea, el otro día conocí a una chica que es de Burma. Yo nunca había conocido a nadie de ahí. Burma tiene otro nombre, Mariam Par o algo así, ¿no? Myanmar. Myanmar, eso. Myanmar Burma, ella lo llama Burma. Y he conocido a gente de Tailandia, de las Filipinas, gente que ha vivido unos años en Londres, otros años en Nueva York, aquí. Entonces, no sé, eso mola mucho. Siempre me gusta oír las historias de cómo... Siento como que he viajado mucho más de lo que he viajado simplemente por la gente que he conocido aquí, ¿no? Sí, y también otra cosa que me gusta mucho de Los Ángeles es que al ser muy grande, que también puede ser parte de lo malo, los barrios son muy diferentes y puedes tener una calidad, puedes tener una experiencia de vida completamente distinta simplemente conduciendo 20 minutos hacia allá o 20 minutos hacia allá. Porque estás al lado de la playa, Santa Mónica y tal, es un rollo. Luego está Beverly Hills y eso que es otro rollo totalmente distinto. Downtown LA, el centro, es otra cosa totalmente distinta, más tipo San Francisco y tal. Entonces, es como que Hollywood es totalmente distinto. Entonces, también con ir a otro barrio tienes la sensación de que estás yendo a otra ciudad o incluso a otro estado. Eso me gusta mucho. Pues qué interesante y qué bueno que haya esa culturalidad y ese crisol de tantas personas que se junten en una misma ciudad y que se aproveche, ¿no? Que no se quede en el simple hecho de que esté, sino que se aproveche. Sí, de hecho es lo que más le gusta a Hollywood ahora. El tema, o sea, diversity es la palabra favorita, ¿sabes? Les encanta. Entonces, bueno, eso está bien, está muy bien. Vale, siguiente pregunta. ¿Crees que un actor nace o se hace? Es decir, ¿talento o disciplina y trabajo? Bueno, yo creo que siempre es las dos. O sea, es decir, pienso que hay poca gente a la que sea totalmente negada. O sea, es como, esto lo dicen mucho los profesores de canto, que obviamente hay gente que tiene mucho más talento natural para cantar que otra, pero que poca gente no se le puede enseñar. O sea, que realmente no oye la diferencia entre los tonos, ¿no? Entonces, yo pienso lo mismo. Yo pienso que no sé qué porcentaje de la población, un pequeño, no se le podría enseñar si esa persona no quiere, ¿no? Ahora bien, claro, como lleva mucho trabajo mejorar, practicar, aprender, uno tendría que ver, si uno no tiene realmente el talento natural al principio, si no le sería mejor emplear ese tiempo en otra cosa en la que tuviera más talento natural, ¿no? O sea, yo creo que al principio hay esa especie de sensibilidad o de curiosidad. Por eso, eso lo hay en mucha gente que en otra no tanto. Pero obviamente es trabajo, sí, sí, es disciplina, trabajo, curiosidad, todo esto. ¿Qué importancia ha tenido la formación en tu carrera? O sea, ¿la formación ha sido un estandarte en tu carrera o ha sido algo más? ¿No le has dado importancia? Sí, sí, ha sido un estandarte, diría. O sea, yo, incluso cuando empecé a, bueno, me empezó como a picar el gusanillo y oír historias de actores, porque yo me estaba, había una época en la que me viciaba mucho a lo de Inside the Actor's Studio, los vídeos esos, ¿sabes? Los veía todos, las entrevistas de todos, entonces me sabía mil anécdotas. Y hay algunos que no, hay actores que no han tenido mucha formación, que ha sido mucho talento natural, el look, la suerte, y hay otros que sí, que han estudiado años y años. Y yo he ido, siempre me he inclinado más por la segunda categoría, los que sí. Pero porque me gustaba, no porque necesitara, sintiera que necesito más, 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 simplemente porque me gustaba la formación. O sea, me gustaba el ámbito académico. Es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es como mucho más fácil de afrontar cuando estás en una escuela y dices, vale, tengo estas asignaturas, tengo estos exámenes, en este semestre tengo que hacer esto, y hay alguien dándote, como guiándote, que cuando estás ahí fuera en el mundo y es como, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, ya veremos si funciona o no, ¿no? Es un poco, mucho más incógnitas ahora, de repente, ¿no? Totalmente. Así que sí, ha sido importante para mí. Y siguiendo con el tema de la formación, ¿consideras que es importante formarte en diferentes ámbitos? Es decir, tocar un poco de todo y si es posible en diferentes países, con diferentes maestros, o quedarte en una zona en concreto y especializarte. ¿Te refieres solo en cuanto a aprender la técnica o en cuanto a trabajar o cómo? Los dos, en cuanto a aprender y también trabajar. Bueno, yo creo que la técnica, obviamente, uno tiene que ser ecléctico, o sea, uno tiene que ser abierto de mente. No creo que hoy en día ya poca gente hay muy dogmática de, no, no, yo soy Meissner y solo Meissner, o yo soy Strasberg, solo Lee Strasberg, o Grotowski, ¿sabes? Yo creo que muchas escuelas hoy en día tocan un poquito de todo y la gente ya se va inclinando más hacia una cosa u otra. Creo que es importante eso, o sea, probar de todo, pero sin caer en... O sea, no demasiado, es decir, si tienes que darle tiempo a cada cosa de dominarla, no de, ah, como he hecho ya tres clases de Meissner, otra cosa, en tres clases, o sea, la gente, tienes algo, si algo piensas que vale la pena, le tienes que dar una oportunidad bastante larga, ¿no? Dicho esto, pues claro, a veces el probar una técnica totalmente distinta, te puedes abrir la mente de alguna manera, que aunque no te vayas a esta nueva técnica, aunque vuelvas a la que estabas, ya vuelves como con otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso sí pienso que es importante, al igual que pienso que es importante muchas veces oír el mismo mensaje, pero de otra persona, ¿no? Hay muchas cosas que a todos nos han estado diciendo nuestros padres muchos años y no les hacemos caso porque son nuestros padres, y luego nos lo dice un profesor o alguien así famoso a quien admiramos, que es básicamente lo mismo, pero con otras palabras, y de repente es como que haces un poco el click y dices, anda, mira. Entonces, creo que para tener esos momentos de que se te ilumine la bombilla es importante ir a diferentes escuelas, diferentes países, todo lo que uno se pueda permitir, ¿no? ¿Qué valores dirías que son los fundamentales que debe reunir un actor? Imaginación, fundamentalmente. Bueno, te respondo un poco, valores, o sea, para lo que es ser actor, lo mismo, lo que es el craft, técnica, pero también lo que es vivir como actor, ¿no? ¿Dices? Sí. Bueno, a nivel de lo que es el arte, imaginación, curiosidad, mucha curiosidad, y como creo, tiene que haber una cierta, no sé si llamarlo ego, pero una cierta necesidad de expresarse, ¿sabes? Pienso, como una cierta energía que te lleve a querer, a que te importe realmente comunicar ese mensaje y expresarte que no sea un poco como, bueno, ¿sabes? Que realmente te afecte, te importe. Sensibilidad, digamos, ¿no? Sensibilidad, imaginación y la necesidad de expresar. Y, bueno, y sobre todo la capacidad de jugar, o sea, ser explorador, y si pruebo esto, y si pruebo lo otro, reírse en los ensayos, o sea, creo que eso es muy importante, ¿no? Y a nivel de lo que es perseguir esta carrera loca de la interpretación, pues hay que ser muy, 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 muy perseverante, ¿sabes? Muy enfocado de no perder de vista el objetivo. Diría que o hay que ser humilde, o si no, la carrera ya se encargará de ponerte en un lugar humilde. A menos que tengas muchísima suerte y pegues el pelotazo el año uno, pero eso pasa en un 0,0001% de las veces. Y hay que ser estratégico, aprender a no tomarse las cosas de manera personal en lo que es la parte de negocio, aunque sí lo hagas en la parte de tu arte, ¿no? Y, bueno, no es un requisito, porque hay actores que son muy introvertidos, pero si uno es extrovertido y se le da bien hacer amigos y mantenerse en contacto con ellos, es algo que te puede ayudar, porque obviamente toda nuestra industria va a través de amistades, contactos, llámalo X, ¿sabes? Favores. Entonces, si uno va a fiestas, organiza fiestas, y más o menos se acuerda de quién es la gente y hace el esfuerzo de mantenerse en contacto con ellos y aportarles cosas de valor, ¿sabes? No ser siempre pedir, 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 porque la gente no es tonta, ¿sabes? No sé si he respondido a tu pregunta, me he ido un poco por la rama. De manera muy amplia, o sea, he esperado unos valores, no sé, lo típico que escuchamos, ¿no? De imaginación, tal, que es lo que has dicho, pero no sé, la has ampliado tanto que me ha parecido muy interesante. Y tomo nota, tomo nota para mí personal, porque creo que es muy valioso lo que dices. Sí. Sí, a mí la parte que más me ha costado y me sigue costando es la parte de no tomarme las cosas de forma personal, ¿no? Porque, claro, ya sabes que Hollywood es muy como... Aquí dicen que Hollywood es muy como high school, ¿no? Que es como los chicos guays, los que no son guays. Entonces es como, ah, ahora que soy el guay, ahora sí me quieres contestar, ¿no? Pero antes pasabas de mí. Entonces eso es una cosa un poco que, claro, que a uno le jode, pero también uno tiene que hacer un poco de zoom out y decir, bueno, a ver, es que todo el mundo está ocupado, todo el mundo está intentando hacer lo suyo, ¿no? Así que sí. ¿Qué consejo le darías a una persona, a un actor que está empezando? Bueno, aclaración otra vez. ¿Empezando a formarse o empezando ya a afrontar? Que está empezando en el mundo artístico, vamos a decir, empezando a formarse, de cero. Bueno, empezando a formarse, sí, que pruebe de todo para que tenga ese gusto de distintas escuelas y tal, para ver si realmente le gusta tanto como te tiene que gustar, ¿no? Y yo diría eso, que hable con gente que lo está haciendo para darse cuenta de si lo que es trabajar como actor es lo mismo que es el mundo académico, como decía antes, ¿no? Para mí una de las grandes chascos de dedicarme a esto de forma profesional, aunque ha habido cosas súper positivas y he crecido mucho, pero una cosa un poco, ojalá me lo hubieran dicho antes, fue que, claro, que lo que es el día a día de un actor en Nueva York o en Los Ángeles, muchos días uno no está actuando, a menos que uno activamente se baje un monólogo y se ponga a practicarlo porque sí, pero el día a día no consiste en actuar, el día a día consiste en buscar a gente, en recordarle algo a tu agente, a tu manager, en hacerse fotos, seleccionar las fotos, hacer el update de la página web, hacer lo que se llama aquí self-submission, buscar oportunidades, entonces realmente uno lo que tiene que saber si se quiere dedicar a esto es que durante casi toda tu vida vas a estar buscando trabajo constantemente, que no está mal, no es algo malo, es algo de hecho que te mantiene, de alguna manera te mantiene activo, te mantiene joven, es emocionante, porque no es como un funcionario que llega otra vez al mismo trabajo, sabes, como en ese sentido no te oxidas a lo mejor tanto, pero no sé, pero hay que saberlo, que hay que saber lo que es buscar trabajo constantemente y que esa cosa, esa imagen de bueno, eso al principio, pero cuando llegue a cierto nivel ya me enviarán a mí los guiones y tal y eso, eso casi casi no existe, o sea, yo me he dado cuenta que actores buenos y famosos, estos que han salido en muchas series, siguen teniendo que hacer casting, no todos, pero gente de la que no te lo esperaría sigue teniendo que buscar y que hacer gente, es como que no se termina el, aquí lo llaman el hustle, no sé cómo se diría en España, pero como la cosa de buscarse la vida, ¿no? Entonces que lo tenga muy claro esa persona, pero si lo tiene claro y lo acepta, pues adelante. Bueno, pues yo creo que te he hecho todas las preguntas que tenía en mente. Vale, vale. Sí. Muy bien.